¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega semanal de Bademecum Veterinario, este programa que dedicamos a tratar temas de salud, nutrición y productividad animal. A causa de la acidosis ruminal, los bovinos aparecen hinchados, pierden performance e incluso algunos mueren. En la siguiente nota, el gerente técnico de ganadería de un laboratorio medicinal nos aporta un tratamiento para afrontar este problema. Cuando uno habla con los productores, en general todos somos conscientes de que es un problema superado, de que no tenemos acidosis ruminal y en realidad podemos decir que es cierto de que no tenemos acidosis clínica. Nosotros estamos bastante enfocados en el tema de la acidosis subclínica. En general con medidas de manejo, ya de tantos años que tenemos en el manejo del feedlot, hemos podido controlar la acidosis clínica. Hay muchos nutricionistas involucrados en el asesoramiento de feedlots y justamente mucho de lo que hemos hecho es hacer mucho foco en tratar de mitigar este problema. Ahora, cuando nosotros le hacemos foco al rumen, al interior del rumen y podemos ver qué es lo que está sucediendo, podemos considerar que la acidosis subclínica es un enemigo que lo tenemos permanente todo el tiempo. Hace tiempo ya que la investigación ha determinado con exactitud qué es acidosis clínica y qué es subclínica. Nosotros cuando tenemos pH ruminal por debajo de 5.5 o 5.6, ya entramos en acidosis subclínica y por debajo de 5.2 entramos en acidosis clínica. Los sistemas de feedlot están gran parte del tiempo en ese rango de pH y justamente lo que uno trata de controlar es esa variable. O sea, cuando entramos en acidosis clínica es cuando vemos animales hinchados, vemos bostas flojas, vemos muertes de animales y vemos una pérdida de performance importante. Ahora, en muchas ocasiones podemos ver que los animales a simple vista están saludables, pero cuando podemos medir el pH ruminal encontramos justamente que tenemos acidosis subclínica y sus consecuencias, que básicamente la consecuencia lo podemos ver fácilmente evaluando curvas de consumo, donde las curvas de consumo empiezan a ser variables y después un problema importante es los casos de abscesos hepáticos, que no son tan frecuentes en Argentina porque tenemos poco tiempo de engorde, nuestros engordes rondan alrededor de los 100 días, cuando uno se va a Estados Unidos podemos ver que los engordes son de 180 a 200 días y ahí sí la incidencia de abscesos hepáticos es mayor. Pero las últimas investigaciones nos muestran de que a medida que avanza el tiempo de engorde, el pH ruminal es cada vez más bajo. ¿Cómo se mide la acidosis ruminal? Tedeschi, que es un gran investigador de Estados Unidos, pudo definir de que cuando estamos más de 3 horas por debajo de 5.5, es considerado acidosis subclínica. Cuando podemos evaluar estos parámetros podemos ver de que en la etapa de adaptación nuestros animales en el feedlot están 10% del tiempo en acidosis subclínica, ahora cuando vemos la etapa de terminación están en el primer periodo, en el primer tiempo están 30 a 40% del tiempo y después de los 100 días de engorde están alrededor de 60 a 70% del tiempo en acidosis subclínica. Entonces, básicamente lo que tratamos de corregir con medidas de manejo es evitar esta problemática. Que básicamente lo que tenemos que hacer es tener bien controlado el tema de horarios de entrega, cantidades entregadas, chequear bien la cantidad que se carga, la cantidad que se descarga en el comedero con una variabilidad mínima de menos del 2%, tener en cuenta las inclemencias climáticas, las inclemencias de los problemas de barro, los problemas de manejo en general, que nos puedan generar variabilidades. También la consistencia de la entrega, la consistencia de la comida, las diferencias de ingredientes, todas estas cosas que suceden cotidianamente en el feedlot, que le puede pasar a feedlot chicos, feedlot grandes, son los que nos generan las variables de acidosis subclínica. Estamos trabajando con una serie de aditivos que nos permiten ayudar a mitigar estos efectos del problema de acidosis subclínica. En esto tenemos básicamente tres tipos de herramientas. una de ellas es virgiamicina, que sale con el nombre de BIMAX, que básicamente lo que hace es controla la producción de acido láctico, y con esto nos permite aumentar casi medio punto el valor de pH, y poder reducir justamente este tiempo en el que los animales están en acidosis subclínica. Después, por otro lado, podemos usar otro tipo de herramientas, como las levaduras, que las levaduras lo que hacen es aumentar la tasa de consumo de ácido láctico, y por otro lado podemos tener los buffer, que lo que nos va a hacer es controlar el ambiente ruminal. Todo esto nos va a llevar a poder tener un animal, un rumen más saludable, cuando tenemos este rumen más saludable, lo que hace el animal, obviamente, que produce mejor. Tenemos mayor producción de propiónico. Esta mayor producción de propiónico hace que tengamos mayor concentración energética circulando por sangre, y de acuerdo a la teoría de la oxidación hepática, ya sabemos que mientras más concentración energética tenemos, el animal consume menos. Entonces, tenemos un animal que va a consumir menos, pero con mejor ganancia de peso. O sea, un animal mucho más eficiente, que hace de que la performance sea básicamente mejor, porque tenemos menos consumo, con más producción, por lo tanto, la conversión alimenticia es bastante sustancialmente mejor, alrededor de 9, 8, 9% mejor. Bien, nosotros, nos pueden llamar directamente a nosotros, nos pueden contactar a través de la web, o lo que lo pueden buscar también como Biotai, que básicamente Fibro es la empresa que compró Biotai en Argentina, así que seguimos manteniendo esa línea de contacto. Nosotros tenemos un canal abierto en la web, donde nos hacen las consultas, y nosotros nos contactamos con los productores. Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal, que nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quedate en Bademecum Veterinario, quedate en Canal Rural. ¡Gracias!